Pero ya, no podemos esperar más, no hace falta estar cerca ni próximo de las elecciones. Es ahora, señores, es ahora. Bien, y ahora vamos a presentar a los dueños del cine. Van a hacer una coreo alusiva a la temática que estamos tratando hoy, ni una menos. Y queremos también que presten fundamental atención a la letra de la música que ellos van a representar en este instante para todos y para todos ustedes. Y bien, luego, les pido a todo aquel que quiera acercarse, periodistas, que sean las asociaciones civiles, que estén presentes, que quieran acercarse, a todo el que se quiera acercar, a dejar sus pensamientos, con sus ideas, su opinión, que se acerquen a nosotras, tomamos nota. Así pueden hacerlo, lo pueden escuchar todos. ¡Gracias!